Había una vez un volcán, un gran volcán muy antiguo, esperaba pacientemente el momento en que su lava empezaba a calentarse, cada vez más y más hasta desbordar y revelar al mundo un gran secreto que había guardado en sus entrañas por mucho tiempo, una misión para la humanidad, una semilla que iba a cambiar el destino de este planeta por siempre, porque llevaba dentro de sí las semillas del nuevo mundo. Los niños mágicos que nacieron de una semilla, los niños mágicos que nacieron de una semilla quieren salvar el mundo de la contaminación, quieren salvar el mundo de la contaminación. Un mundo de dulces, que nace de corazón. Un mundo de dulces, que nace de corazón. De los niños y las niñas, 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 de los niños y las niñas. Eran niños y niñas felices que jugaban alegremente en la naturaleza, en respeto y armonía. Un día se reunieron para hacer un campamento. Entre todos y todas recogieron un solero para hacer una fogata. Llamita por llamita iba creciendo el fuego, cada vez más grande y grande, formando un hermoso baile de llamas y radiando chispas de luz. Los niños y niñas se reunieron alrededor del fuego para calentarse porque ya empezaba a caer la noche. ¿Qué pasó? De repente los niños y niñas escucharon un grito espantoso. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Se levantaron rápidamente y salieron a correr hacia el lugar de donde había aparecido este sonido aterrador. Parecía salir de una cueva. Algo les parecía espantamando, jalando, tentando entrar y dejarse llevar en este cueva. Parecía una madre misteriosa. Ven contigo al mundo de las mentiras, de las peleas, de las groserías, de mi juicio. ¡Ajúdete! 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 ¡Me soy un tiento! ¡Ajúdete! ¡Mundo! ¡Ajúdete! ¡Ayúdete! 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 Nunca jamás. Un día estaban jugando en el bosque. ¡Lantos quedan cada mañana! ¡Me encantan! ¡Ayúdete! ¡Me encantan los pacientes! ¡Todos somos buenos amigos! ¡Sí! ¡Todos somos mejores amigos! De repente, hubo una mano que ha aparecido. Y esa mano les decía, ¡Ven! ¡Ustedes no son buenos amigos! ¡Ustedes deben de decir malas palabras! Además, ¿por qué me tienen miedo si yo los hago sentir fuerte? ¡Ven, amiga! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Pah! Y se congeló. ¡Ven, amiga! ¡Dame la mano que yo soy bien! ¡Di palabras feas! ¡Ay! ¡Estas son palabras feas! ¡Oh! ¡Tenemos! ¡Oh! ¡Té congelada! ¡Tú estás congelada! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que! ¡Oh! ¡Ven porque es que! ¡Yo quiero! ¡Que ustedes estén conmigo! ¡Y que digan palabras que no son tan agradables y que no le hagan dibujo! ¡No! ¡Es una espada de caballera! ¡Pero! ¡Como los amigos! ¡Se quedaron allá! ¡Una pie! ¡Ya calle a los peyes el vidrio! ¡No! ¡Tú nos llamamos bonitos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué decir a Dios que se va a dormir! Ya sabemos cómo vencer la mano. ¡Qué bien que los compañeros ya están de vuelta con nosotros! Hay que decir palabras bonitas. ¡Muy bonitas! Y yo sí me estoy preguntando si podemos tener la identidad de la mano. Bueno, yo ya sé que si es como de un vallamanos, quitarle de sus cuentas y dices. Y también volverla con esta. ¡Ahora vamos a ver! ¡Me gustan los chiches! ¡Me gustan los chiches! ¡Me gustan los chiches! ¡Me gustan los chiches! ¡Ahí están esos niños! ¡Yo quiero ir a tentarlos a decir cosas malas! ¡Ven! ¡Ay! ¡No! ¡No me digas esas cosas! ¡No me digas! ¡Ven! ¡Di cosas malas! ¡Eres una cosa, nena! ¡Oh! ¡No digas esas cosas! ¡No! ¡No me gusta! ¡Vete! 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 ¡No! ¡Vete tú! ¡Vete! ¡Oh! ¡Mi dedo! ¡No! ¡No! ¡Tengo solamente dos dedos! ¡No más! ¡Oh no! ¡Ya no tengo más dedos! ¡No! ¡Aléjense! ¡Ustedes son unos niños buenos! ¡Adiós! 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 ¡No! Mientras la mano se alejaba, los niños suspiraban. ¡Uf! ¡Habían podido vencer a la mano! Pero algunos niños quedaron reflexivos. ¿Por qué se habían dejado cantar por la mano? ¡Dejarse llevar por él! Porque es que ya debemos dejarnos de llevar. ¿Quién nos dice que tenemos que hacer? ¿Quién nos dice que tenemos que tomar la fea de mi dormida? ¿Quién nos dice que tenemos que tomar la fea de mi dormida? Tal vez tenemos que tener algo en el corazón que hace que también seamos así, como un dedito. ¡Hagamos un viaje a nuestro corazón! ¡Sí! ¡Nos vamos por los siete mares! ¡Sí! ¡No me siento muy bien! ¡Ayuda! ¡No me siento bien porque voy a buscar! ¡No me siento bien! ¡Sí! ¡Ayuda! 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 un solo dedito adentro, vamos a ver qué está pasando con nuestro corazón, ya nos estamos dejando tentar con la mano, nos vamos a destruir, no hago caso, lo miro, lo abrazo y lo transformo en respeto, que miedo, lo miro, lo abrazo y lo transformo en respeto, que miedo, lo miro, lo abrazo y lo transformo en valentía, lo abrazo y lo digo en valentía, y qué es lo que mira Santiago, pues escuchar, me quejo, lo miro, lo abrazo, lo transformo en agradecer, digo groserías, lo miro, lo abrazo, lo convierto en... ¡muchos abrazos! esto es mi dedo, es una grosería, lo miro, lo abrazo y lo transformo en amor, esto es amor mentiras, lo miro, lo miro y lo abrazo y lo transformo en verdad jugar brusco, abrazo y lo vuelo en amor, lo entra y lo transformo en la verdad, no decir más las palabras, lo miro, lo beso y lo transformo en buenas palabras, lo miro, lo beso y lo transformo en buenas palabras, Grito, lo abrazo y lo vuelvo en silencio. No pelear, lo abrazo y lo convierto en amistad. Enojo, lo miro, lo abrazo y lo transformo en alegría. Una grosería, lo miro, lo abrazo y lo transformo en un palabra bonita. Lo miro, lo abrazo y lo transformo en tranquilidad. No sé, lo miro, lo abrazo y lo transformo en yo sé. ¡Ahora! ¡Gracias, corazón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo se ve! ¡Cómo te ves! ¡Cómo te ves delito! ¡Muy radiante! ¡Igual tú! Habían atravesado por el túnel hacia el corazón y habían transformado todos sus deditos en una parte amorosa. Y uno a uno se fueron deslizando por el tobogán del amor. ¡Soy amor! ¡Yupi! ¡Ey! ¡Soy amistad! ¡Alegría! ¡Yupi! ¡Apañerizo! ¡Yupi! ¡Soy alegría! ¡Soy amor! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Soy alegría! ¡Soy alegre! ¡Soy comprensiva! ¡Yupi! ¡Soy alegría! ¡Hola! Soy Soleta y tengo todos los poderes. ¡Hola! Soy Soleta y el poder es el amor. ¡Soy alegría! ¡Y mi poder es el amor! ¡Soy soy! ¡Y mi poder es la ternura! ¡Soy celeste y mi poder es el amor! ¡Soy Gaia y tengo el poder del arcoíbrido! ¡Soy la celestina del nuevo mundo! ¡Soy violeta y tengo el poder de los animales! ¡Soy Martina y tengo el poder del viento! ¡Soy alitas y tengo el poder del amor! ¡Soy alitas y tengo el poder del amor! ¡Soy Larsmi y tengo el poder de las plantas! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy la reina... ¡Yo soy la reina Renata! ¡Yo soy María José! ¡Y mi poder es amar a los animales! ¡Hola! Soy Tomasita y tengo el poder del porcino! ¡Yo soy Samuel y mi poder es el fuego! ¡Yo! ¡Hola! Soy Lucas y tengo el poder de la amistad ¡Hola! Soy Emma y mi superpoder es la honestidad ¡Hola! Mi nombre es Lina y mi superpoder son los abrazos ¡Mi superpoder es ayudar a los amigos! ¡Cuando se vaya a caer llanco! ¡Cuando se vaya a caer llanco! ¡Yo ayudo! ¡Soy Lila y tengo el poder de la fuerza! ¡Somos las heridas del nuevo mundo! ¡Soy grande, soy fuerte, muy inteligente! ¡Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr! ¡Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr! ¿Me escuchas? Te escucho, así nos respetamos ¿Me escuchas? Te escucho, así nos respetamos Amigos somos todos, formamos un equipo Amigos somos todos, formamos un equipo ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¡Ya sé! ¡Puede estar en la cueva! ¡Sí, la cueva debajo del puente! ¿Pero y si la mano es muy fuerte? Pues le podemos decir palabras bonitas ¡Pero ya la mano no existe! ¿Y si es más fuerte? Entonces le decimos muchas más Deberíamos encontrarla y decirle palabras bonitas ¡Pero y si es más fuerte! Y si es mucho más fuerte debemos decirle palabras bonitas ¡Pero y si es más fuerte! ¡Pero es que le decimos palabras muy bonitas! ¡Pero si es inmencible! ¡Oigan! ¡Solamente hay que decirle palabras bonitas! ¡Vamos! ¡Amamos! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Podemos jugar contigo! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué tiene que ser? ¡Eres buen amigo! No, sabemos quién eres, pero sabemos que por adentro eres buena persona. Vamos a jugar. Seamos amables con ella. Seamos amigos. Es la mejor amiga que hemos tenido. Es la mejor amiga de todo el mundo. Tenemos que llevar a los juegos. Es amable con nosotros. Es divertida. Que venga a jugar con nosotros y le mostramos una canción. No sé. ¡Vamos! 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 ¡Nadie me quiere! Soy muy fea y me odian. Tengo amigos. Y cuando me ven, me dicen fea. ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Escuchen! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡No, no, no! Tranquila, cuídale. Tranquila. No nos vemos. ¡Nadie me queremos! ¡Nadie me queremos! Nosotros ya somos tus amigos y te vamos a llevar a los juegos. Y no sabemos quién eres, pero puedes ser una muy buena persona. ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos ser amigos! ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Ven! ¡Subi, amiga! ¡Dame la mano, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 5ats Eres muy buena amiga Eres la mejor amiga Eres la mejor amiga. Es extrema experiences Eres hermosas Eres mi misión y plodo P über subida Un ingresos Justus ¡Pero rápido! ¡Profes, suba la velocidad! ¡Vete a la escuela! Si no quieres ir, acuestas para dormir. ¡Oye, oye, amiga! ¿Qué tal si vamos al parque? Sí, tú también puedes conocer tu camino hacia el corazón. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Mira, tú también puedes entrar a tu corazón y buscar tu dedito. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Profes, suba! Quieren salvar el mundo de la contaminación. Un mundo de los cielos, que nace del corazón. Un mundo de los cielos, que nace del corazón. De los niños y las niñas, de los niños y las niñas. De los niños y las niñas, de los niños y las niñas. De los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Los niños y las niñas, de los niños y las niñas. Quieren salvar el mundo de la contaminación. 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 Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón, un mundo de mi ser, que nace del corazón. Un mundo de mi ser, que nace del corazón. ¡Gracias!